Muy buenos días amigos de Chapucero en Forma, Rodrigo Calvario de este lado, hoy es 6 de noviembre de 2024 y estamos aquí para hablar muy buenas noticias para ustedes mujeres, para todas las mujeres, así que sincronice este canal, hablamos hoy de beneficios para las mujeres, sobre todo las mujeres adultas mayores de entre 60 y 65 años, menores de 65 años. ¿Qué sucede? Hay un nuevo apoyo, hay un nuevo apoyo para ustedes que es una pensión que se va a pagar de 3 mil pesos bimestrales a partir del próximo año a todas aquellas mujeres que tengan entre 60 y 65 años y se iniciará por las mujeres de 63 a 64 años. ¿De qué trata esta pensión y por qué se da esta pensión? Pues ya la presidenta Claudia Sheinbaum nos va a decir exactamente o indicó exactamente por qué. Creo que es un motivo muy, muy valioso. Así que vamos a escucharla. El primer apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Por qué a las mujeres? Porque ya veo aquí a unos varones que me dicen y por qué a nosotros no. Bueno, voy a platicar. ¿Quiénes somos las que cuidamos de los niños y las niñas principalmente? ¿De los hijos? Aunque no debería ser así, ¿eh? Decíamos compartir el trabajo. ¿Quiénes somos las que quiere irnos a la casa? Que se limpia, que se asegue, todo eso. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Y quiénes reconocen ese trabajo? Pues como ahora hay una mujer presidenta, vamos a reconocer a las mujeres mexicanas. Primera mujer presidenta. Y sí, hay que reconocer a todas las mujeres. Fíjense. Hace algunos días, luego, luego que entramos a la presidencia, un personaje dijo que llegó un ama de casa a la presidencia, como si esto me ofendiera. Y le dije, pues a mucha honra, soy ama de casa, soy ama de casa, madre, abuela y presidenta de la República. A ver que se pongan todos a hacer el trabajo del hogar. No cualquiera, ¿verdad? Por eso ahora, cuando lleguemos a los 60 años, pues va a haber un apoyo para ustedes, para las mujeres. Vamos a empezar con 63 y 64, y luego vamos 60, 61 y 62. Pero todas las mujeres mexicanas van a tener su apoyo cuando lleguen a los 60 años. Ese es el primer programa de bienestar nuevo. Ahora bien, ya la escucharon de palabras de la propia presidenta. Y sí, tiene toda la razón. Las mujeres, como todos ustedes lo saben, los hombres, lo sabemos, todos tenemos una madre, son quienes cuidan del hogar, son quienes nos han apoyado en los momentos difíciles, quienes han tenido una esposa de su pareja, quien lo soporta, quien muchas veces, pues nos indica, nos jala las orejas. Entonces, es muy, muy importante este apoyo, es reconocer ese valor que tiene la mujer mexicana, que es una mujer fuerte, luchona, que no nada más se dedica a veces a las labores del hogar, sino que aparte de las labores del hogar, es madre, es, como dice abuela, es funcionaria, trabaja, va a hacer miles de cosas. Entonces, es justo que a los 60 años se le reconozca este esfuerzo. Y bueno, ¿y de qué trata el apoyo más o menos y cómo está organizado este apoyo? Vamos a ver ahorita brevemente cómo es. Ya empezó el registro a la pensión Mujeres Bienestar. A partir del 7 de octubre y hasta el 30 de noviembre de 2024, mujeres de 63 y 64 años de edad podrán acudir a los módulos del bienestar instalados en las 32 entidades del país, de lunes a sábado, de acuerdo a la letra del primer apellido. En los municipios con mayoría de población indígena o afromexicana, el registro podrá realizarse a partir de los 70 años. El apoyo consistirá en 3.000 pesos bimestrales y se entregará a partir de 2025. Para consultar los requisitos y todos los detalles, visita la página oficial de los programas para el bienestar. El Tiempo de Mujeres Como bien menciona el spot, es Tiempo de Mujeres y es tiempo de reconocer el esfuerzo de todas ustedes cómo es que han logrado llegar a apoyar a todo México, ustedes su mayoría. Y en este caso, bueno, ¿cómo es el apoyo? Ustedes tienen que ir a registrarse primero, como mencionó la presidenta. Si tienen entre 63 y 64 años, tienen que ir a los módulos del bienestar a registrarse, pero se registran por su letra y por día. ¿Y cómo es esto? Aquí les pongo el calendario. Si tienes entre 63 y 64 años, hay que registrarse entre el 7 de octubre, que ya fue un ratito hace un mes, y el 30 de noviembre. Estamos a un mes prácticamente de que cierra el registro de programas, así que apúrense, madres y señoras de 63 y 64 años. ¿Cómo me registro? Bueno, tengo que ir al módulo del bienestar. En lunes, por ejemplo, mi apellido empieza con A, B y C. Los martes, si es D, E, F, G y H. Hoy miércoles, por ejemplo, si mi primera apellida empieza con I, J, K, L y M. Tengo que ir al módulo. Jueves, N, Ñ, O, P, Q y R. Los viernes, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z. Y los sábados, todas las letras. Entonces, ¿en qué horarios les atienden los módulos del bienestar? De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Repito, 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así que, adultas mayores, vayan, regístrense. Si son adultas mayores de población indígena o afrodescendiente, o afromexicanas, desde los 60 años se pueden ir a registrar. Que van a recibir su apoyo de 3,000 pesos bimestrales, pero a partir de qué? De 2025. En el primestre, enero, febrero de 2025. Esto es muy, muy, muy importante. Ahora bien, ¿qué requisitos tengo que llevar cuando voy al módulo de bienestar? Si hoy me toca miércoles, si me toca ir a registrarme, ¿qué debo de llevar? Mucha atención. Tengo que llevar mi identificación oficial vigente, que es la credencial de lector, pasaporte, cédula profesional, la credencial de INAPAM, si ya la sacaron, recuerden que la credencial de INAPAM la pueden sacar a partir de los 60 años. Tiene muchos descuentos, adultas mayores, mujeres. Tiene muchos descuentos, así que les recomiendo que vayan y la saquen. Su carta de identidad, ¿qué es la carta de identidad? Es la carta que te puede dar el delegado o el comisario de Gidal, el delegado de tu colonia, identificándote como vecina de esa colonia. Tu acta de nacimiento que sea legible. No necesariamente tienen que ser de las nuevas, de las que descargo de internet, a lo mejor no se me da mucho esa de la internet. Si ya la tengo y es legible, la llevo. Tu CURP, esa sí la tengo que descargar y luego que me la impriman. Impresión reciente, verifiquen que sea la firma de la última secretaria de gobernación que tenemos actualmente. Y el compromete de domicilio no debe ser mayor a seis meses. Teléfono, luz, gas, agua o predial. No mayor a seis meses. Estamos hablando que a partir de junio más o menos. El teléfono de contacto, su celular y casa. ¿Por qué? Para que les puedan, si ya falta información, si ya va a caer su pensión, si tienen que ir por su tarjeta de bienestar. En estos meses se va a hacer todo este proceso. Y tu formato de bienestar llenado en el módulo. Este formato, como dice aquí, se los dan en el módulo. No es que les puedan decir, oye, yo te doy el formato, te lo vendo, te lo fotocopio. No, ahí te lo dan gratuitamente y te enseñan a llenarlo. Con todos estos datos que traen tus documentos, ahí lo vas a llenar. La nueva pensión se pagará en todos los programas del bienestar por medio del Banco Bienestar. Ustedes les van a dar una tarjeta. Cuando ya están registradas, haya procedido todo, ahorita a las mujeres de 63 a 64, una tarjeta del bienestar, donde a partir de 2025, se les van a depositar bimestralmente sus 3,000 pesos, mujeres adultas mayores, 3,000 pesos que les van a ir a depositar a sus tarjetas del bienestar. Entonces, estos son los requisitos. Ustedes tienen que irse a registrar, recuerden, por la letra de su primer apellido, hay registro de lunes a viernes por letra. Los sábados es todas las letras de los apellidos. Si van todos los sábados, se puede hacer una pequeña fila bastante larga. Entonces, yo les recomiendo que vayan antes. Tienen hasta el 30 de noviembre para registrarse en esta primera etapa. Así que, acudan a la brevedad. Y bueno, como últimos avisos, aquellos que ya están registrados en los programas para el bienestar, que hoy miércoles, 6 y jueves 7 de noviembre, se les va a pagar a los adultos mayores de 65 años, si nos están viendo, o adultos mayores también de 65, sus 6,000 pesos. A todos los que son programas con discapacidad, lo que son programas de discapacidad, 3,100 pesos. Y a las madres trabajadoras, sus 1,600 pesos, si su apellido es con letra C, se les está depositando hoy. Si es con letra B y A, ya se les depositó antier y ayer. Así que estén muy, muy, muy atentos. Y bueno, sin más por el momento, se despide de ustedes su amigo Rodrigo Calvario. Les pido, le den like si les gustó, que lo compartan, que se puedan suscribir al canal y nos vemos pronto.